Pero que viene Guti Gracias Guti, que yo no te he hecho ninguna pregunta porque yo te quiero para mí sola ¿Carmen? Sí, es que quiero saber si eres de verdad porque es que dicen que con lo del tacón ese que diste que eres un dios Si quieres te hago algún milagro, pero vamos Más que nada por la edad, porque tengo 33 El mundial, al final vas a ir, no vas a ir Creo que no, creo que está bastante complicado pero bueno, trabajar, tengo que trabajar para intentar ir Yo te apoyo Pensaba que te venías conmigo Hombre, si me llevas Estás muy lanzada tú, yo creo Yo te iba a decir que si te ibas a la selección que si marcabas algún gol y eso, pues me lo podías dedicar ¿Qué hago? ¿Qué quieres que te haga? Lo que tú quieras ¿Pero en el campo o fuera? ¿Qué hago? Yo te hago yo ¿Qué hago? ¿Qué hago?